Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Argentina intercedió por Venezuela pero rechazó las presiones contra el chavismo. El gobierno argentino se metió en la pugna por el poder en Venezuela después de una semana de extrema agitación política. La Cancillería pidió este 2 de abril que cesen la presión y el condicionamiento internacionales sobre Venezuela. Y haz después de que Estados Unidos anunciara sus planes para el establecimiento de un gobierno democrático de transición. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Felipe Solá, manifestó en un comunicado que la situación en Venezuela debe ser resuelta por los propios venezolanos sin presiones ni condicionamientos externos. La comunidad internacional tiene el deber de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes y en la búsqueda de una salida política que lleve a la necesaria renovación institucional en el más breve plazo. Y con ello a la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos, a la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente, dijo la Cancillería. Solá enfatizó que en medio de la crisis desatada por la enfermedad, tenemos que actuar con compromiso y solidaridad con Venezuela y con todos los países afectados, mediante un diálogo global que contenga a todos. Esta es la manera de poder acabar también con la exclusión social, la depredación ambiental y la codicia de la especulación, agregó. Estados Unidos propuso que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el líder opositor Juan Guaidó se hagan a un lado para que representantes del chavismo y la oposición creen un consejo de estado que asuma el poder ejecutivo y guíe a Venezuela hacia unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres que se celebrarían de forma simultánea en el plazo de 6 a 12 meses. Según este marco para la transición democrática en Venezuela, Maduro desaparecería del mapa político nunca volverá a gobernar, según dijo el secretario de estado, Mike Pompeo, mientras que Guaidó seguiría como jefe de la Asamblea Nacional y podría ser candidato. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias!